Y no voy a decir que yo tomo a mi papo, esta es la delivina y este es todo, es todo. En el sur no es la red de encima, pero tu no es feo, y yo a mi casa, yo no es feo, y yo no es feo, porque en el poder de la droga, soy rápido con tu rayo, porque hoy voy a decir que el mar se lo subrayó, así lo tomo el gallo, pero entre los benditos, vuelven esta noche, el bienvenido con mi amiguito. Yo te voy a comentar, y esto te lo consejo, porque te voy a callar, que a vos dos te pide un poco, arriba de la criatura, eso te lo hago lo peor, porque tu mamá va a decir que el mar se lo subrayó. Yo te voy a decir, voy para nuestra carima, pero hago un buen ator, a vos te va a estar la rima. Yo te voy a decir, voy para nuestra barra, la barra del futuro, y me voy a contar a mí, el cielo vacío con tu. Yo te voy a decir, voy para nuestra carima, y yo te voy a decir, voy para nuestra carima, que yo te voy a decir, voy para nuestra carima, que a vos te digo, Otro guano, otro guano, otro guano, y el hogar de miedo, duele el espacio en todos lados. Esto retene a ser yo, esto es un enemigo, perdóneme el poder, y sé que es mi amigo. Esto es lo que no salga, lo que no le da la gente, lo que no le da la gente, lo que no le da la gente.